En este momento hay una cosa que es muy importante, los pueblos originarios se hacen visibles ante la sociedad del país y que lo reciba la Presidenta de la Nación es un logro muy importante. Es importante cuando los gobiernos se involucran con estos temas. Así es, es que los pueblos tienen que involucrarse, los gobiernos tienen que involucrarse, porque no puede ser que hablan de los pueblos originarios, que está reconocido en la Constitución Nacional, en los acuerdos de la OIT, en la 169, y que después no los reconoce. Es decir, continúan quitando las tierras, están robando la biodiversidad, están haciendo grandes desmontes, entonces uno se pregunta ¿qué país tenemos? A mí me parece que es un momento histórico, sumamente importante, que la Presidenta de la Nación lo reciba en el día de hoy. Gracias, maestro. Bien, gracias. Gracias. Estamos en la Radio de las Madres, en el programa de la colectividad paraguaya, que es el tráfago a las 5 de la mañana. No lo va a escuchar por su cuenta. No creas, yo me levanto muy temprano. Bueno, entonces lo invitamos a ver a su coche. Muy bien. ¿Te puedo hacer dos preguntitas ahora? Sí. Gracias. Bueno, ¿te puedo contar desde lo simbólico qué representa esta marcha, esta llegada a Buenos Aires de los pueblos originarios? ¿Y por qué se hizo presente usted acá? Primero, mi abuela era guaraní. Pero más allá de eso, es un derecho. Esto no es solo simbólico, es un hecho histórico importante. Claro que los pueblos originarios se hacen visibles ante el país y en el Bicentenario, porque siempre los pueblos originarios fueron invisibles frente a esta sociedad que es discriminatoria. Entonces, en este momento que la presidenta de la nación lo reciba, a los representantes de los pueblos originarios, es un paso fundamental. Pero que no quede esto en la foto. No, porque aquí hay una cosa muy importante, es el respeto a sus culturas, a su espiritualidad, a la tierra. Porque hoy el país lo están devastando las grandes empresas ojeras, la están contaminando como las empresas mineras. Entonces, hacerse visibles aquí es importante porque vienen a reclamar lo que les pertenece por derecho propio. Recién usted hablaba de la visibilidad y le pregunto si, ¿no le parece extraño que ante un hecho histórico, como usted mencionaba, que ante esta visibilidad, este hecho periodístico no haya tenido trascendencia en los grandes medios? Y bueno, los grandes medios uno ya sabe a quién no somos, ninguno de nosotros somos asépticos, comenzando por ahí. Los medios de comunicación no son asépticos. Lo que tenemos posiciones tomadas, la tenemos antes y ahora, y la seguiremos teniendo. Los medios de comunicación responden a las grandes empresas económicas y a un país donde las dos terceras partes de la población quedan ignoradas. Y por eso nos meten tanta chatarra a través de los canales de televisión. Te doy un ejemplo. A los chicos, a los jóvenes, se les acusa de delincuentes. Nunca se pone algo positivo de los jóvenes. Pero está lleno de cosas positivas de la juventud. Yo trabajo todos los días con los jóvenes, ¿no? Pero que construyen, que tienen esperanza, que estudian, que tratan de engrandecer el país. Eso no sale en los canales de televisión. ¿Entendés? Entonces, aquí, por eso te digo, no hay aséptico. Todo esto son, muchas de estas cosas que digo, yo lo señalo como olvidos intencionados. Estos que no visibilicen a los pueblos originarios no es de ahora, no lo han hecho. Pero cuando vamos y reclamamos el derecho de tierra, la cultura de los pueblos originarios, la educación, la autodeterminación de los pueblos, ¿cómo puede ser que un empresario como Benetton tenga más de un millón de hectáreas en la Patagonia? Y le quiten las tierras a una familia mapuche 385 hectáreas de tierra. Ahora, esto, el empresario compra, pero ¿quién le vende las tierras? ¿A los gobernadores del gobierno nacional? ¿Qué pasa con las empresas mineras? Que le están destruyendo el hábitat. Que le desmontan los ojeros la biodiversidad de los montes. Es una pérdida enorme cultural, biológica, científica del pueblo argentino. De esto se habla. Ninguno de los canales de televisión, de las empresas, de los grandes monopolios, hablan de esto. Uno de los reclamos, para terminar, es la apertura, la puesta en vigencia de la ley de medios dentro de los reclamos que hacen hoy los pueblos originarios. ¿Qué le parece? Mira, yo soy crítico en algunas cosas del gobierno, pero la ley de medios, fui a la Cámara de Diputados y la apoyé. Porque esta ley de medios es generar otra conciencia. No puede ser que estos monopolios, como el Grupo Clarín, controlen todo y nos vendan chatarra. El pueblo no quiere chatarra, no es imbécil. El pueblo tiene conciencia crítica y valores para poder designar correctamente. Muchas gracias. Bien, gracias. Pero acá le dejo una tarjeta de pueblo originario de un medio de comunicación alternativo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Vilcan, Nelson? Bien. Ojalá que le den los canales de televisión, ¿no? Sí. Por ahora estamos en internet. ¿Ah, sí? Bueno. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias.